¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog Un vídeo que se me ocurrió así hacer un poquitín en plan, pues, improvisado de repente Porque mañana volvemos al templo Esa sensación, chicos, que tenéis, en este caso yo, que soy del Sporting, en volver al Molinón Pero supongo que todos, cada verano, cada agosto, así, cuando empieza ya a acercarse la liga Dices tú, joder, qué ganas tengo de volver al mi estadio Si es del Real Madrid, al Bernabéu, si es del Barça, al Nou Khan Si es del Sporting, si es del Betis, sea del equipo que seas, esa sensación del primer partido en casa Y es como, nada, que te has así todo nervioso, en plan de, joder, qué ganas tengo de volver ahí al templo De volver a disfrutar de los partidos en directo Pues así estoy hoy, y traigo esta camiseta, vale, antes de nada, antes de que me hateis, antes de que digáis nada Traigo la camiseta del Lugo, ¿por qué? Pues porque mañana el Sporting recibe al Lugo Y dices tú, Lopi, ¿pero sales con la camiseta del Lugo o qué quieres? ¿Que pierda el Sporting? Vamos a ver, papu Concéntrate, ¿cómo voy a querer que pierda el Sporting? Lo que pasa, que esta camiseta en su día, cuando el Sporting subió, fue gracias al Lugo Yo me la compré, me calenté, dije, mira, ya está, hay que tener al Lugo en nuestro corazón Porque nos hizo un favor, que fue empatar contra el Girona en aquel partido, en el 90 y pico, donde fue toda la locura Que si buscáis un poco, por aquí, por el canal, el vídeo de los minutos de la locura, lo entenderéis, para los que seáis nuevos Nosotros buscáis un vídeo de hace dos años, pero va a merecer la pena Y si lo veis hoy, vale, pues dejar un comentario y decir, eh, vengo del vlog y, madre mía, estás muy mal Entonces, por eso traigo esta camiseta en honor, pues, al Lugo Mañana va a ser un día de fiesta, mañana va a ser una fiesta del fútbol Porque seguramente venga mucha gente de Lugo Verano, buen clima, días largos, de momento está aguantando el clima Digo buen clima hoy, lo mismo mañana hay tormenta, porque estoy a Asturias Pero bueno, hay un desplazamiento cercano, un desplazamiento que yo, cuando juguemos en Lugo, iré a Lugo Y aparte, tengo bastantes suscriptores que me comentaron que vendrían a este partido, ya sea por Twitter o por Instagram Así que bueno, pues, será una fiesta del fútbol, jornada 2 Principio de temporada, primer partido en el templo Va a haber un llenazo brutal Por cierto, quiero destacar una cosa Sacada histórica, sacada brutal, sacada monumental Más de 24.000 socios a día de hoy, ya en el Sporting, ¿vale? 24.000 socios en un estadio que capacidad tiene para 30.000 Que tienes que dejar un porcentaje ya para grada, para gente que quiera comprar entrada Yo creo que de una cifra ya a tener bastante en cuenta Recordamos, bajando a segunda con una directiva nefasta Poca broma Si no tuviésemos esta directiva, yo creo que habría lista de espera para poder hacerse socio, ¿eh? Yo creo, pero bueno Cosas que yo pienso Vosotros ya sabéis que podéis opinar todo lo que yo diga, bajo de lo que sea Entonces eso, mañana volvemos al templo Mañana volvemos al molino Y pues quería hacer este vlog para explicaros algunas cosas que me preguntáis Y que quiero dejaros clares Pues porque, oye, porque desde aquí ya desde donde más me veis Y así pues lo dejo claro Y si queréis, lo hacéis, lo escucháis Y si no, pues listo Como siempre, antes de nada, antes de daros más chapa Un buen like y suscribiros si no lo estáis Empezamos Tenéis un vídeo que también subí ayer, ¿vale? Un vídeo que donde nos calentamos Lo mismo que hoy un vlog así, improvisado Pero sobre Villa Y le echar un vistazo porque hay un sorteo Que puede ser que os toque un FIFA 18 Os lo dejo, ¿vale? Por si lo queréis ver abajo en la descripción Os dejaré bastantes cosas hoy en la descripción Así que abrid la descripción Y leer un poco Que ahí os dejo cosas salseantes Recuerdo eso, el sorteo, ¿vale? Por si queréis participar Y por si queréis, pues oye Tener ahí la chance de ganar un FIFA 18 Para cualquier plataforma Lo segundo Muchos me preguntáis El Opi, la canción del Guaje ¿De dónde ye? ¿De dónde la sacaste? La canción de Guaje, Guaje, Guaje ¿De qué ye? Esa canción Ye la outro de mi canal Esa canción me la hizo Becaes, ¿vale? Con todo el cariño Desde aquí un saludo y un abrazo muy grande A Becaes Y esa canción no ye que sea una canción de alguna No sé, de Calvilla o dedicada a alguien Es una canción del mi canal, ¿vale? Como muchos me decís que de dónde se puede descargar Os voy a dejar abajo un link a WeTransfer, ¿vale? Lo subí en WeTransfer Va a estar ahí, no sé si 24 o 48 horas Entonces, si clicáis ahí Pues os la podéis bajar Tiene que ser desde un ordenador, creo Creo, ¿eh? No lo sé No lo sé si se puede hacer desde el móvil Porque nunca lo hice desde el móvil Pero vamos, que tenéis ahí un link Si clicáis Pues oye, os la podéis descargar Y bueno, pues oye Si tal grabar ahí un videaco o algo Escuchándola y mencionar a Becaes Y seguís a Becaes también en Twitter y demás Que, joder De un crack de Crux Y vamos, un auténtico fenómeno También podéis hacerlo de manera artesanal Que ye pues usar un convertidor de estos de YouTube En MP3 Pillar el vídeo en el que al final salga el otro Bajar el vídeo así Convertirlo y quitarle ese trozo Y dejar solo lo que hay el otro ¿Vale? Eso ya hay más complicado, más enrevesado Por si queréis probar, ¿vale? Yo os doy variantes Pero bueno, tenéis abajo Lo de hecho un link a WeTransfer Gratis, podéis bajarla Y si queréis os la ponéis de tono en el móvil Y me mandáis vídeos por Twitter O por Instagram, Stories o lo que sea Escuchándola Y me mola Porque la canción la verdad Que se sale Seguimos Otra cosa más Mañana, ¿vale? Mañana vamos al templo Por primera vez esta temporada Y bueno, pues creo que intentaré hacer un vlog ¿Vale? Un vlog a E, pim, pam Grabándoos un poco Por allí Un poquitín, pim, pam Salseando, tal, cual No sé qué, no sé cuánto Si veo mucho amor, ¿vale? Si veo mucho amor Lo intentaré tener mañana Por la noche Lo veo difícil Porque Un tema de editar bastante Tochu Entonces casi seguro Que lo deje pa'l lunes Pero si veo mucho, mucho, mucho amor En este vídeo Yo que sé, mucho amor Son muchísimos likes No voy a decir un número Simplemente que destaque, digamos Pues los lo intentaré traer mañana Por la noche Ya sea a las 12 A la 1 de la mañana A la hora que sea, ¿vale? Para que lo tengáis ahí Bien fresco Y, como sabéis Pues cuando voy al Molinón Puede ser que vaya a la radio O que vaya a la grada En esta ocasión voy a ir a la radio Voy a estar retransmitiendo en directo Por Es Radio Asturias El partido A las 7 de la tarde Hora española Os voy a dejar abajo Links O sea, un link Por si sois de fuera de Asturias Si lo queréis escuchar online ¿Vale? Tendréis el link A lo que viene siendo Es Radio Asturias Punto FM Si no, pues Si sois de Oviedo 93.2 Y si sois de Gijón 105.2 ¿Vale? Con esas dos frecuencias Podéis escucharme Por la radio en directo Retransmitiendo el Sporting Luego con el capitán Luisedu Brutal en la cabina Llevaré la cámara Pondré allí la cámara Para las reacciones Y demás Que será otro vídeo ¿Vale? Que así sí que lo intentaré tener Pues nada más que llegue a casa ¿Vale? Porque así sí que ya más Pa, 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 pa Cortar sin editar ni nada Y anda, fuego a la carrucha Eso por otro lado Eso por otra parte Y eso pues bueno Que si queréis A lo mejor Estar en casa Viéndolo por la tele Y ponemos a mí En la radio de fondo Con Luisedu Pues de cine Que lo queréis escuchar Nada más porque Estáis fuera en la playa Pues lo mismo Que sois de fuera de España Y no tenéis manera De ver el partido Pues podéis escucharlo online Por la radio Y ahí me tenéis Dándoles opiniones Hablando, analizando Con los goles Y demás historias ¿Vale? Eso por ahí Otro punto Que muchos me preguntabais Y lo último ¿Vale? Lo último chicos Que siempre me decís El Opie ¿A qué hora vas al estadio? El Opie ¿Por qué puerta entres? El Opie Vas a hacer una quedada El Opie Por Dios Quiero una foto contigo El Opie Quiero saludarte Bueno Pues mañana Chicos Al ir a la radio Entro por la puerta de prensa ¿Vale? La puerta de prensa Digamos que está En el lateral Que da para el parque ¿Vale? Un poquitín Para allí de la boutique Un poquitín hacia el río De la boutique Y bueno Trae arriba prensa ¿Vale? No he perdido ninguna Voy a entrar Más o menos Más o menos 7 menos 20 7 menos 25 7 menos cuarto Más o menos El partido llega a 7 Yo suelo entrar 20 minutos 25 minutos antes Por si queréis ir hasta allí Pues bueno Me veis Y os saludo Y lo que queráis No obstante Os recuerdo que me sigáis En Twitter e Instagram Que os lo dejo abajo Que repito Que tenéis abajo Que abrí la caja de descripción Y leer todo lo que os pongo Os dejo abajo Twitter e Instagram Junto con demás movides Periscope, Facebook Todo lo que uséis Lo tengo ahí abajo Y pues Si me seguís ahí Pues ir avisando Oye chavales Que voy a entrar ahora Para la puerta Oye chavales Que estoy aquí Oye chavales Que subo una historia No sé dónde Pues ahí si me seguís Me tenéis más o menos controlado Más o menos ubicado Y podéis pues oye Si queréis ir ahí a saludar O lo que sea Pues nos vemos Nos tiramos una foto Y demás ¿Vale chicos? Yo creo que está bastante bien Y así que se me ocurra Pues nada más chavales Era solamente tocando estos puntos La vuelta al templo Vuelve la liga a Gijón El sorteo De lo que viene siendo un FIFA 18 Por si queréis echar un ojo al vídeo La otro Que si os la queréis bajar La tenéis abajo en un link Lo de la radio Que recordad Podréis escucharme Pues eso El partido ya a las 7 Yo entro un pelín antes Así que podéis estar ahí escuchando Además podéis llamar a la radio Podéis entrar en antena en directo Podéis mandar whatsapps de audio Y os los ponga allí Luis Edu O sea Podéis hacer 100.000 cosas interactuando Y os escucháis a vosotros mismos Si queréis ¿Vale? Y luego bueno Pues tenéis también eso Que me sigáis en Twitter e Instagram Y que si queréis Pues unos minutos antes de entrar Podéis estar allí Y hacer unas fotos Lo que queráis Delante de la puerta De prensa Sin más Hoy de noche no hay directo ¿Vale? Porque voy a tener un cumpleaños ahora O sea Voy de cena Un cumpleaños tal Luego hay unas fiestas Pim pam No sé qué No sé cuánto Y mañana Los vídeos serán Pues eso Después del Sporting Todo Vendrá todo ahí Lo de los goles Lo del vlog Si me da tiempo a tal Y demás ¿Vale? O sea que mañana Tendréis que estar atentos Después por la noche No creo que haga directo Mañana por la noche Porque vais a tener vídeos bastantes O sea que Ni hoy ni mañana hay directo Ya sabéis que los fines de semana Por la noche Pues son sagrados Hay que salir un poco de comedia Pim pam pum Y entonces bueno Pues hasta lunes Ya no tendréis directo Pero tendréis vídeos Muy salseantes Y espero que hayáis mucho cariño Por cierto Suscribiros Y dar a la campana Que os veo Que os veo Y nada más Cracks de Crux Un brazo Ánimo al Lugo A la gente de Lugo que venga Pues un abrazo también Y bueno Mañana Oye Yo espero que perdáis Yo evidentemente Quiero que gane el Sporting Pero eh El corazón eh El corazón eh Brazo Cracks de Crux Chao Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Lo he jugado al Sporting Me la suda si me falta Dios Fuaje 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 ¿Cómo es tío? Fuaje 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 Sí Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado